La Pampesa Viva la buena vida, viva la felicidad Cerremos las heridas y otro gallo cantará Vivan todas las cosas, vivan las olas del mar Por eso y otras cosas, ahora vamos a brindar Brindemos por el mundo y por la libertad Por todas nuestras simples ambiciones Unamos de una vez los corazones Para que no haya envidia ni maldad Para vivir feliz hay que saber amar Y así poder cambiar nuestro destino Pues para el caminante no hay camino Sino al caminar El mismo hace sus hijos al caminar Al caminar Viva la buena vida, viva la felicidad Cerremos las heridas y otro gallo cantará Vivan todas las rosas, vivan las olas del mar Por eso y otras cosas, ahora vamos a brindar Vivan las bellas rosas, vivan las olas del mar Por eso y otras cosas, ya la fiesta va a empezar Vivan las olas del mar Vivan las olas del mar Vivan más vivan las olas del mar ¡Gracias!